Es que hay cobalto Uy, está grabando No me da cuenta ¿Qué? Las nuevas hamburguesas me han sacado en McDonald's Buenas tardes tormentosas Bueno, casi buenas noches ya Aunque hay luz Bienvenidos a mi primer tag de Mercadona Bienvenidos a este A este vídeo Ah, no sé qué decir ya Ya es que me habéis dejado sin palabras Bueno Está haciendo el cariño que ha hablado el payaso Si es que no puede parar Que os voy a enseñar hoy Mis 10 productos preferidos de Mercadona Vamos, los que más me gustan de Mercadona Así que, pues vamos a empezar, ¿no? No Dame chetos Ay Sí, bueno, la dieta ¿Vale? Está variando un poco No Yo Sigo comiendo sano ¿Vale? Pero sí que es verdad que cuando hay estas porquerías Por no decir Mierdas En casa No puedo Y encima con la ansiedad que tengo últimamente No puedo Pero bueno Ejercicio y las comidas principales que sean totalmente sanas Y ya está Empezamos Que me enrollo Productos preferidos de Mercadona Para mí Estos helados son novedad de este año ¿Vale? Son de hielo Pero parece que te estés comiendo Un mango frío Tal cual La fruta tal cual Helados de mango Van 10 helados Y la verdad que están súper buenos Están súper buenos Esto supongo que No 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 O sea, no No A ver Ojo ahí No tiene nada de grasa Pero sí que tiene muchos azúcares Y hidratos de carbono Y cero proteínas Vamos a ver Porque para uno A las mil está bien Bueno Helados de mango Novedad de este año de Mercadona Una perdición para los que les gusta el mango Toma Cari Para ti Que no la tires Bueno Siguiente producto Este Como comprenderéis Las cajas están vacías Porque esto se descongela Y por lo que Todavía se lo ha comido O lo que Pues no Está en el congelador El paquete entero ¿Vale? Que lo acabo de traer Que acabo de hacer la compra Empanadillas de atún Esto más que mi favorito El favorito del Cari Pero siempre que vamos A Mercadona Y la fe hace Ay pues podrías comprarme Paranadillitas de atún Que cara está poniendo Bueno Empanadillas de atún La verdad que están súper ricas Tanto si la haces En la freidora de aire Como si la fríes Normal ¿Vale? Así que nada Empanadillitas de atún Y van bastantes Van de 14 a 17 unidades Y son bastante grandecitas Además que te ponen las instrucciones Por si quieres hacerlas En freidora En sartén En freidora de aire Y en horno Así que genial Porque en freidora de aire Pues mucho más sano la opción Aunque sigue siendo comida Siguiente Esto a mí me da la vida Capachito bueno A ver Explico Me gusta El de botella ¿Vale? El de Mercadona de botella Que es más natural Y eso Lo que pasa es que se ha puesto En casi tres pavos ¡Tres pavos! Mercadona Y me cojo este Que es más barato Y bueno No sabe igual Pero Hace su función Así que nada Y me encanta Capachito fresquito En verano Con Un filetito de pechuga O algo así Y tienes una comida O de una cena Sana Y que está muy rica Y llena ¿Eh? Que llena ¡Siguiente! Bueno este yogur ¿Vale? Que sí que es Bastante sano Y de hecho Cuando yo Hacía la dieta A tope Me lo dejaban Para almorzar Me lo dejaban Para merendar Bueno Para cuando Te Da ansiedad Y necesitas ahí Y está muy bueno Y hay diferentes sabores ¿Vale? Van 964 mililitros Vamos Que es un kilo de yogur Y es de piña y coco 0% Materia grasa Y 0% azúcares añadidos ¿A qué lo tenéis? Esto sí que es verdad Que es uno de mis preferidos Y en verano ¿Sabéis qué? Si os compráis los moldes Estos de los polos Lo podéis rellenar Le ponéis un palito Que lo congeláis Y ya tenéis un polo Que es sano Y está súper rico Y si le queréis Poner un poquito de coco Rallado ¡Wow! ¡Siguiente! ¡No me lo esperaba! ¡Churros! ¡Sí! ¡Churros! Congelados de Mercadona La verdad Que están súper buenos Eso sí Hay que rebosar Los bien de azúcar Lo que viene siendo Que sanos No son Y bien fritos Si los queréis más sanos Por quitarles el antojo Pues un poquito La freidora de aire Con un pelín de aceite pulverizado También Pero que vamos Que si los rebotas El azúcar Pues mucho más buenos Churros ¿Vale? Van de 20 a 24 unidades Y la verdad Es que dan Bastante de sí Para desayunar Una mañana De fin de semana En familia Pues está muy bien Siguiente Esto es una gordura buena Y contundente Me encanta Pesa americana De Mercadona Un poco cara Pero bien Vale Siguiente Hostia Que Un pedazo O sea Tío Vas a romper Pesa Rosca De lomo Bacon Y queso Esto al cari También le encanta Y a mí me chifla De hecho Os voy a contar Una historia Muy mini ¿Vale? Cuando El año pasado Yo pasé Helicobacter Pirelli ¿Vale? La batería del estómago Yo estaba mal Del estómago Y a mí Solo me sentaba Bien comer Esto O sea Y yo Solo me apetecía comer Esto Yo decía No sé No puede ser Tío Pero bueno Que está súper buena Queda súper crujientita Al horno Y si a mitad De cocer el pan Lo abrís Y dejáis cocer El bacon Y el lomo Y tal Y se queda crujientito Y luego lo vuelves a tapar Ya Mua ¿Para qué más? ¡Siguiente! Mi súper preferido De todos los tiempos De todos los años Que tengo de vida Que esto existe Con un gran de chocolate Esto está Yo como loca Adicta Al chocolate Ojo tengo que decir Señor Roberto Deluxe Que me ha Hecho hacer este vídeo Que yo estaba a dieta Y estas jugarradas En mi casa No se compraban Hasta que usted Me nombró Para hacer este vídeo Este reto Así que Ahora yo te reto A engordar Conmigo Amigo Eh Venga Ale Con un gran de chocolate Que van dos Que es un poco caro Pues sí Van dos Pero que está buenísimo Y si le pones una bolita De helado Encima Ya te mueres ¡Siguiente! Esto me vais a decir ¿En serio? Sí En serio Y probarlas Las que Le hacéis así un poco de asco Probarlas De verdad Que están súper ricas Para que degusten al cari Imaginaros Hamburguesas de berenjena Sí Hamburguesas de berenjena Parece un asco Pero de verdad Que están Súper ricas Están súper ricas Van dos ¿Vale? Mirad Van dos Y se hacen un poquito así A la plancha Buah Buah ¿Cómo están estas hamburguesas de berenjena? Van muy bien de azúcar Van bien de proteína Tiene fibra Y también tiene un poquito de grasa Pero bueno Es un alimento Bueno Que yo no veo mal del todo La verdad Así que Pues ¡Me cago en la lancha! Que me lo puedo meter Bien Hamburguesas de berenjena No me acuerdo lo que valen Os pongo los precios por aquí Ya lo sabéis Eso Hamburguesas de berenjena Eso no lo tire ¡Ay! Me cago en la leche ¡Bueno! ¡Mirad esto! Lo probé el otro día Y Lo ven de sí Como producto Favorito de esta casa Mejillones al vapor Pero que ya van aquí Con su laurel y todo Y me diréis Pero si son muy fáciles de hacer Sí, hija, sí Pero no tengo tiempo Ni para mear sola ¿Vale? O sea Yo cuando voy al baño Tengo que decir ¡Voy al baño! Y vienen todos Y cuando están todos Entonces ya puedo empezar a ¿Vale? ¡Ja, ja! Así que Bueno Mejillones al vapor Con laurel Y aceite Súper buenos Les haces Unos cuatro agujeritos Dos minutitos Creo que eran En microondas Y están Están Buenísimos Están buenísimos Están buenísimos Y Ya está ¿No? Ya está Bueno Voy a pasar Mi 10 productos preferidos De Mercadona Voy a seguir comiendo Las migajas De los chetos ¿Eh? ¡Ay no! ¡Corre! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Que no puede faltar En esta casa! ¡Uno más! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡No gustan! ¡No gustan! ¡Corre! ¿Dónde está? ¡En el congelador! ¡Ay! ¿Por qué lo tiras todo? ¡Tequeños! Que no son grandes Son pequeños ¿No es últimamente ¿Qué le pasa a este chico? ¿Qué le dais en el trabajo? Si alguien de su trabajo me ve ¿Qué le dais? ¿El café? ¿Es algo en el café? No sé Si alguien me está viendo Del trabajo de mi marido Por favor Repórtense aquí ¿Qué le dais? ¿Qué le pasa? ¿Qué tipo de polvillo Hay en esa empresa? Un besito Para los compañeros De mi marido Que me vean Cuidado ¿Eh? Si no ¡Tequeños! 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 En esta casa Esto es Vamos ¡Eh! No nos gustan fritos No No Si tienes exceso de aceite Esto no nos gusta frito En la freidora de aire Se quedan Vamos De muerte ¿Eh? O sea Súper bien Van dos unidades ¿Vale? 480 gramos Son un poco caros Sí, son caros Pero bueno Que están muy buenos Y van bien rellenos Ahora sí Ahora sí Hemos terminado el vídeo De los productos preferidos De Mercadona Que me faltaría un poquito Jalapeño Y quiero retar Quiero retar A que digan Los 10 productos preferidos de Mercadona A Una familia revueltosa Y a ver a quién más ¡Ay! A mi amiga Bárbara A mi amiga Bárbara Pues nada Pues eso Que os reto que lo hagáis Que os etiquetaré en Instagram Para que os enteréis De que este vídeo ha salido Y que veáis que os reto Y por favor Si lo hacéis Pues ya sabéis Que tenéis que ir de Parte de Así somos Así que nada Que os quiero mucho Y os dejamos ¡Chao!